¿Por qué vivís acá en la Argentina? Uno a veces se lo cuestiona más que nada por los hijos, ¿no? Cuando son chiquitos, los hijos todavía no aman el país. El que tiene posibilidades dice, me conviene, o sea, le conviene a él que lo haga amar el país. Un país que, convengamos, es difícil, su camino va a ser mucho más duro que en otro país. Y bueno, esas son cosas que se están preguntando muchos en este momento. Yo leo mucho de gente que alienta a los hijos a irse, o que cuando los hijos quieren irse no tratan de frenarlos, con todo el dolor, con todo el dolor que eso ocasiona. Pero para mí es inevitable. Yo creo que como vos nacimos acá. No nos preguntó nadie ni nos costó nada. Yo cuando miré alrededor ya estaba en la Argentina. Me siento contento de haber nacido en la Argentina y en el momento en que nací. Por la cultura popular que había, por los actores con los que me crié. Y a esta altura ya es inevitable.